Los trabajadores nos autorizaron a firmar el acta donde llegamos a lo importante y lo que queríamos los trabajadores es que no se nos descuente en los días de paro. Accedimos a eso, pudimos tener esa oferta, lo que sí no se va a pagar ese 15% que correspondería al mes de mayo, que ya lo cobramos, pero sí ese 15% va a afectar al aguinaldo que se va a pagar el día viernes, en junio estaríamos percibiendo el 15%, en julio el otro 10% y a fines de julio estaríamos cobrando el bono de 60.000 pesos. Lo que hay que destacar allá más allá de esta situación es que dejar bien en claro el esfuerzo que hace el sindicato, a donde el sindicato no sé si en un pago o en dos pagos le va a hacer la devolución a todos los trabajadores que estuvieron adheridos a medio de fuerza, el sindicato le va a devolver ese dinero. O sea que el municipio ejecuta, sirve descuento, pero se hace cargo el sindicato. Es así, es una forma de marcarlo a los compañeros que tuvimos de paro, pero el gremio en esa buena administración y hay que destacarlo a esos cuatro años que tuvo el compañero Walter Areo en los frentes de nuestro sindicato y después yo estos dos años que llevo, la administración que tiene el gremio, la organización que tiene el gremio, la predisposición que tiene el cuerpo delegado, la comisión directiva, de devolverle a todos los trabajadores, vuelvo a repetirlo, no sé, a nuestro afiliado, a nuestra institución, no sé si en un pago o en dos pagos, pero le vamos a devolver el dinero que le descontan al municipio. A la voz, ¿de cuántos empleados estamos hablando? De que ustedes le van a hacer cargo, digamos, el descuento este que le hace el ejecutivo. No, todavía no sabemos bien, estamos pasando por área, cada delegado se va a encargar de llenar la planilla, así como lo hicieron cuando estuvimos de paro, hoy lo vamos a hacer como los compañeros que no estuvieron de paro y esa planilla se van a llevar al gremio y nos vamos a ir organizando para el pago de ellos. ¿Qué va a pasar con los becados precarizados? No, se les devolvió, se bajó las categorías, por eso algunos descuentos, también hay un compromiso de hacer de nuevo un reempadronamiento y tratar de solucionar el problema a todos los trabajadores. ¿Cuál está previsto, Luis, que se reúnan con las autoridades de la municipalidad? En la acta está firmado que el 15 de agosto nos volvamos a sentar de nuevo para ver qué acordamos en la tercera parte de la reconstrucción que haría este año. ¿Lo que está trabando esto es la idea de la municipalidad de descontar los días no trabajados? No, no está trabado, ya firmamos nosotros el acta, ya está destrabado el conflicto, vuelvo a repetirlo que lo descuenten, pero el gremio le va a pagar a los trabajadores que estuvieron de paro. ¡Gracias!